¿Te ha sobrado pasta cocida y no sabes qué hacer? Te traigo la solución ensalada de verano perfecta. Necesitas la pasta hervida y preparar una salsa increíble en un bote. Llena el bote un poco menos de la mitad con leche. Vas a echarle también un buen chorrazo de aceite de oliva virgen extra, un toque de sal, pimienta blanca molida, un buen puñado de hojas de albahaca y el toque final. El queso vas a utilizar, gorgonzola dulce o el queso azul que más te guste. Con esto tampoco te tienes que ratear, ponle un buen trozo y ahora solo tienes que triturarlo. Piensa que esto lo estás haciendo con queso azul, pero lo podrías hacer con cualquier otro queso o incluso podrías ponerle tomates secos, una fruta, solamente especias o lo que se te ocurra. Para la prueba, porque en esa prueba está el éxito. Dale, caña. Y lo tienes. Corta una manzana verde en láminas súper finitas. Unas hojitas de apio, si es de la parte del centro mejor, también muy finitas. Y ya estás a punto de terminar. Pon la salsa a la pasta. Mézclala bien. Sirve la pasta. Y la terminas con las hojitas de apio. Unos trocitos de manzana. Y unas pipas de calabaza por encima. Ensalada de verano de pasta increíble. Y sí, esto es una mancha, esto es otra mancha, esto también. Los accidentes ocurren. ¡Bestial! 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 Gracias por ver el video.